Amigos y amigas, son los jueves de quinceañeras, Lucy, Franco, Utah, estamos presentes ya, yo soy Blanca Pesci, la madrina de las quinceañeras, oigan, van a tener una quinceañera próximamente o conocen a alguien que va a tener una quinceañera próximamente, pues compártanles este video de YouTube para que vean, para que conozcan un poquito más de la tienda, mira nada más, bienvenidos a Lucy, Franco, Utah, aquí tenemos vestidos para todas las quinceañeras bellísimas que sabemos que algunas quieren un vestido con estilo princesa, algunas quieren un vestido con estilo charro, en colores de todos, que quieres un vestido negro como ese que está ahí, un vestido azul, un vestido verde, Laila, tenemos todos los colores en vestidos y diferentes diseños, tenemos vestidos con colas largas, vestidos con colas medianas, vestidos con mangas, vestidos con capas, bueno, un poco de todo para que tengas muchas opciones y quiero recordarles como siempre que aquí en Lucy, Franco, Utah, les esperamos con los brazos abiertos para que vengan y hagan nuestra prueba de color gratuita en donde vas a poder probarte hasta tres vestidos de quinceañera hasta que te enamores, hasta que realmente encuentres ese vestido con el que te sientas identificada y que brilles y estés deslumbrante para ese gran día y quiero decirte que a la prueba de color no necesitas hacer cita previa, sin embargo, te voy a dar el número de teléfono para que lo tengas si quieres escribirnos o llamarnos a hacer una cita o si tienes alguna duda, 801-923-3103, 801-923-3103, aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos y nuestros expertos te van a asesorar en cada paso para que elijas el vestido deseado y aparte de los vestidos de quinceañera tenemos todos los accesorios bellísimos que no vas a encontrar en ninguna parte, accesorios de excelente calidad como los ramos, las crinolinas, los ositos con sus vestidos, el baúl para que te pongan el regalito del sobre, la biblia, el álbum de fotos, pala, cuchillo, copas, todo, absolutamente todo lo vas a encontrar aquí con nosotros y por supuesto y no menos importante sino más importante nuestras coronas y nuestras tiaras, mira nada más esta belleza de corona que traigo puesta yo el día de hoy en piedra de circonia que es la piedra con la que hace su joyería pandora y su arosqui, aquí tenemos coronas con ese tipo de piedra para que realmente brilles como la reina que tú eres, coronas y tiaras chiquitas, grandotas, eso ya depende del estilo que tú quieras y que te guste más. Voy a leer rápidamente una de las preguntas porque bueno ustedes saben que la madrina te ilumina y esta madrina quiere iluminarte el día de hoy. Tengo algunas preguntas porque obviamente pues mis ahijaditas quinceañeras tienen muchas dudas y por ejemplo aquí nos escribió arroba 15 start 21 y me pregunta ¿cuántos vestidos puedo probarme en Lucifrancoyuta? Querida ahijadita te puedes probar hasta tres vestidos, lo que queremos es que te vayas bien contenta y bien feliz. Recuerda que aquí estoy yo por supuesto para asesorarte en esa importante elección. Arroba Fiesta Bella 98 nos pregunta ¿cuánto tiempo antes de mi quinceañera debería buscar mi vestido? Y la respuesta es mira, nosotros te aconsejamos que sea entre seis y nueve meses de anticipación porque de esa manera tienes todo el tiempo del mundo tranquilamente para elegir el vestido que quieres. Tenemos vestidos que tardan tiempo en llegar y también si tienes que hacer algún ajuste a tu vestido, si te queda un poquito grande, un poquito chiquito. Tienes todo el tiempo necesario para que puedas hacer esos cambios y para que llegues relajada el día del evento. Y por último Dancing Queen 15 nos pregunta ¿puedo traer a mi abuelita a la tienda para que me ayude a elegir mi vestido? Por supuesto que puedes traer a tu abuelita a Dancing Queen 15 y a tus papás y a tus padrinos y a tus hermanitos. Lo que queremos es que ese día te sientas amada, que te sientas cobijada porque es una elección muy pero muy importante. Y también quiero decirles que tenemos la renta y venta de los trajes y tuxiros para los caballeros, para los tíos de la quinceañera, el papá. Si te vas a casar y quieres un tuxiro, ven con nosotros a Lucy Franco. Si vas a tener una prom o vas a ir de invitado a una boda. Tenemos diseños, bueno, cantidad de diseños de colores, en trajes y tuxiros para ti. Lo puedes comprar o lo puedes rentar. Tenemos los vestidos de noche, los vestidos de gala para la mamá de la quinceañera, para las tías de la quinceañera, para todo mundo vestidos bellísimos en lentejuela, en satín y lo que sí te voy a decir, con muchísimo estilo y muchísima calidad porque aquí solamente vendemos cosas de mucha calidad y los vestidos para las pequeñinas. Mira, imagínate que tú eres la quinceañera y traes este vestido burgundy como yo. Y entonces tienes una hermanita pequeñita y mira qué bellísimo vestido le podemos poner a ella porque ella también merece, obviamente, ese día estar espectacular como la quinceañera. Así es que ya lo saben, sin más que decirles por el día de hoy, ya saben que todos los jueves hacemos una grabación y la subimos a YouTube. Si conoces a alguien que va a tener una quinceañera, mándale este link y sobre todo que vengan y nos visiten, 3550 South, 4800 West, en West Valley, a un lado de Panadería, Alicia, los quiero muchísimo. Yo soy Blanca Pessy, la madrina de las quinceañeras. La tienda boutique más importante y más grande de Las Vegas, Nevada, ahora en Utah. Lucy Franco.